Buenos días, de Informativo Miquel, nos encontramos en el Deportivo del Junto Juárez donde se va a entregar, va a ser entrega de un apoyo a la familia. Regidora, ¿me puede dar su nombre? Claro que sí, mi nombre es Guadalco Flores, soy la quinta regidora de este ayuntamiento. ¿Cuál es el motivo de esa entrega? Bueno, esta es la segunda entrega del apoyo alimentario que iniciamos el mes pasado en apoyo a las personas más vulnerables, personas con discapacidad, personas de la tercera edad hasta 67 años. Entonces, lo hemos venido implementando junto con los compañeros de DIF que nos acompañan, siempre organizados, guardando la sana distancia, con todas las medidas de salud que esto conlleva, porque bueno, todos sabemos que la pandemia aún continúa, la pandemia aún no termina. Entonces, la Presidenta Municipal, Nancy Gómez Vargas, está muy preocupada por esta situación. En días próximos, como el día de ayer lo anunció ella, se estará inaugurando la clínica de Alfa y Omega, que hoy será un pequeño hospital que va a hacer grandes cosas, porque lamentablemente, pues el hospital que supuestamente es para Chicolapan, pues seguimos en promesas. Porque bueno, no nos han dado respuesta alguna para la continuidad y tener ese hospital, que en esta pandemia, hombre, nos hubiese caído de maravilla. Y no es una vez una, son muchos a nivel estatal. El exgobernador hizo promesas de muchos que ni siquiera pusieron la primera piedra, pero bueno, es otro caso. Aquí lo importante, vale la pena resaltar, es de que si se construye ese hospital, pues se habrá beneficiado, ¿no? Porque mucha gente de Chicolapan tiene que ir a otros municipios o hasta otros, ¿cómo se llama? A otros estados, ¿no? Claro que sí, de hecho tendremos una sala de expulsión que estará ahí y estaremos trabajando ahí para continuar. Me da la oportunidad, voy a la entrega y regreso. Claro, claro, mira. Buenas tardes. Y ya me atoré con esto. Fuérdate, veo. Buenas tardes, como vemos, va a empezar la entrega. Más adelante seguiremos con la entrevista, con la retadora. Que es muy importante, ¿no? Saber que a Chicolapan se puede encontrar con un hospital, pues a lo mejor no de primerísimo nivel, pero sí para, al menos para poder apoyar a la gente. Que muchas veces, como practicamos con la retadora, de que este municipio no cuenta con un hospital y mucha gente tiene que trasladarse a, ya sea a la capital de la ciudad de México o a diferentes municipios cercanos, como este, Escoco, Vistapaluca o a veces Chimalucano, Nesagualcóy. Bueno, seguiremos más adelante. La quinta directora, la directora de la Universidad de México. El sexto director, Juan José Mendoza. El secretario de Ayuntamiento, Antonio Cervantes. Y la grata presencia de la Presidente Municipal, Nancy Yaskin Gómez Várquez. En directiva para nosotros, siempre vemos. Hola, muy buenas tardes a todas nuestras vecinas. Díaz todavía, a todas nuestras vecinas y nuestras vecinas de nuestro municipio de Chicolóapan. Este gobierno lo que dice, lo cumple. Y esta es la segunda entrega que tenemos de este programa alimentario que realiza el DIJ Municipal, Esperanza que une. Agradecemos enormemente tanto a la presidenta como a la directora por realizar estos programas que van dirigidos a las personas que realmente lo necesitan. Nosotros como gobierno tenemos que dar resultados y tenemos que velar por nuestra gente. Y hoy estamos aquí cumpliendo lo que prometimos en nuestra segunda entrega. Lo vamos a hacer muy rápido, muy breve. Ya no llenaron ningún formato, como lo hicieron la vez pasada. Con el papelito que les dieron, el cúmulo que les dieron, vamos a estar acomodados por filas y las vamos a entregar. Y de manera inmediata se van a su casita a resguardar, ¿vale? Esperemos que sea de mucha ayuda. Lo hacemos de todo corazón. Y nos vemos el siguiente mes. Cuídense mucho a todos. Gracias. 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 Pues así es como ya empezó la entrega de la despensa del programa alimentario por parte de la administración y del DIF de Chico López. Como vemos en la entrada se les entregó a la gente que no traía tapabocas, como vemos en la silla están a la sana distancia y además se les entregó un poco de gel en las manos para que se lo pudieran frotar y así poder pues estar en las medidas de sanidad. Seguiremos informando. Gracias.